Música Bueno, José Hernando Buitrago ingresó al arbitraje hace más de 30 años. Ingresé al Colegio de Arbustos de Fútbol de Bogotá. Empecé a presentar mis primeras pruebas. Y hace más de 15 años estoy en el panel de la I Mayor como árbitro profesional. Y ya el año entrante, en enero completo, 10 años de árbitro internacional. Hoy en día las exigencias del fútbol moderno hacen que el árbitro también esté a la par de los jugadores profesionales. Por eso para nosotros, los árbitros hoy en día de élite, la FIFA nos considera como deportistas de alto rendimiento. Yo digo que el árbitro que diga que no siente miedo, que no ha sentido miedo, es un mentiroso. Yo sentí temor, sentí un poco de temor, no pánico, temor, cuando dirigí mi primer partido. En la C, en la B y cuando debuté en la A. Ser árbitro es fácil, pero formar árbitros es difícil. Porque cualquiera toma un pito y dirige un encuentro, un partido. Pero ser árbitro íntegro lleva muchas responsabilidades, tanto en el terreno de juego como fuera del campo. De pronto un madrazo, un insulto de dos o tres no se va a notar. Pero ya cuando son 40 mil y 50 mil personas coreándole insultos y echándole la abuela, la madre que nosotros llamamos, al comienzo el árbitro siente. Y por eso es que ellos lo hacen para que pronto el árbitro, si no está preparado psicológicamente, afecten las decisiones y por ende favorezca a uno de los equipos. Acá en Colombia se debe complementar la parte arbitral con una profesión. Lo primero fue ser árbitro, primero fue ser árbitro y después fue ser abogado. La relación que hay entre el derecho del arbitraje y la aplicación de las leyes de juego, a pesar de que el error humano siempre hace parte del juzgamiento. Lo ha sido, lo es y lo será. Sí me ha tocado recurrir a los estrados judiciales de pronto para decir a alguien, por favor deténgase que hasta acá llegamos, acá hay una pared. Entonces en dos ocasiones, dos o tres ocasiones, sí he estado en los estrados judiciales. Sí ha valido la pena ser árbitro. He representado al país en tres mundiales juveniles ya. En Canadá en el 2007, Corea y Japón en el 2007, acá en Colombia en el 2011. He erigido más de 40 juegos de Copa Libertadores. Conozco casi la mitad del mundo gracias al arbitraje. Entonces yo puedo decir que vale la pena. ¡Gracias!